Oye mujer Pero pensando en la desdicha de tu amor No eres culpable, yo lo comprendo Pero no puedo vivir sin ti Tú eres mi vida, eres mi canto Prenda dorada del corazón Hay una sombra negra Que se impone en la vida Que se impone en la vida Entre tú y yo Sombra negra Sombra negra Sombra negra En nuestras vidas Esto es un amor real Que nunca se acabará Tú conmigo, yo contigo Juntos hasta el final Sombra negra Sombra negra Sombra negra En nuestras vidas Sombra nada más Entre tu vida y la mía Sombra nada más Destruyendo nuestras vidas Sombra negra Sombra negra Sombra negra Sombra negra En nuestras vidas Te adoraré Y por otra no te olvidaré Y yo contigo siempre viviré Hasta que terminen nuestras vidas Hasta que terminen nuestras vidas Sombra negra Sombra negra Sombra negra Sombra negra Sombra negra En nuestras vidas Quiero que me digas si me quieres Yo quiero que me digas si me adoras Yo quiero que me digas si piensas en mí A toda hora Abusadora Sombra negra Sombra negra Sombra negra En nuestras vidas Yo me encuentro solo y triste Cuando te tengo a mi lado Y aunque pase lo que pase Siempre te estaré esperando Sombra negra Sombra negra Sombra negra En nuestras vidas Sombra negra Sombra negra Sombra negra en nuestras vidas Que critiquen, que critiquen y que digan lo que quieran Y con toda sombra negra no perderé la pelea Sombra negra, sombra negra, sombra negra en nuestras vidas Y eso es un amor real que nunca se acabará Tú conmigo, yo contigo, juntos hasta el final